El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada ha denunciado el que considera agravio por parte de la Junta de Andalucía con el Palacio de Congresos de Granada respecto a otros como el de Córdoba o con la gestión de Isla Mágica, donde el gobierno autonómico sí ha afectado un reequilibrio económico, según ha asegurado el portavoz municipal, Jacobo Calvo. En concreto, en estos dos espacios, tanto en el de Córdoba como en el de Sevilla, sí que ha habido un reequilibrio económico-financiero, insisto, tanto de Isla Mágica como del Palacio de Congresos de Córdoba, un reequilibrio financiero que tiene que ver con la situación que provocó la pandemia, el confinamiento y las diferentes fases que provocó una merma en cuanto a los ingresos, y por tanto hubo una petición por parte de Córdoba y de Sevilla, de Isla Mágica y del Palacio de Congresos de ese reequilibrio económico que fue concedido. Sin embargo, la misma petición la ejerce la empresa que presta los servicios en el Palacio de Congresos de Granada y ha sido rechazada. Calvo ha afirmado que desde el Ayuntamiento, desde el primer momento, se están buscando fórmulas de viabilidad para el Palacio de Congresos y exige al Gobierno autonómico que actúe del mismo modo que en Córdoba y Sevilla. Nuestro papel como Ayuntamiento de Granada está siendo en todo momento intentar buscar precisamente esas fórmulas, el tener una salida o un planteamiento de negociación lejos de evitar un conflicto que nos lleve a esta situación extrema. En el caso del Palacio de Congresos de Córdoba, desde el equipo de Gobierno aseguran que la Junta de Andalucía ha inyectado 11 millones de euros. Desde la Junta de Andalucía han respondido a la rueda de prensa de Jacobo Calvo asegurando que no entienden el alarmismo, dicen, del Gobierno de Cuenca respecto a la situación del Palacio de Congresos. El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, Indalecio Sánchez Montesinos, ha mostrado su sorpresa por las declaraciones de Calvo. Masi Cabe ha señalado en un comunicado cuando en las últimas semanas no ha habido ningún movimiento ni se ha adoptado ninguna decisión al respecto. Sánchez Montesinos se ha preguntado si el Gobierno de Cuenca viene con ánimo de colaborar y asumir su responsabilidad como parte implicada y activa en la administración del Palacio y ha afirmado que desde la Junta de Andalucía, con un 66% de participación, la intención ha sido siempre la de clarificar el futuro del Palacio de Congresos desde el diálogo, el consenso y el acuerdo. El entorno de la Plaza Virgen del Rocío de la ciudad de Granada está cometiendo a través del área de mantenimiento del Ayuntamiento de la ciudad numerosas actuaciones de mejora, como la renovación del acerado o una nueva iluminación. Actuaciones que han querido conocer de primera mano el alcalde de la ciudad de Granada, Francisco Cuenca, y la concejala, Ana Muñoz. Lo que vamos a hacer es una transformación total de toda la calle peatonal, esta calle Eduardo Carranza, una calle peatonal que va a permitir no solo mejorar el tránsito, la accesibilidad, hacer este caso mucho más fácil, mucho más amable el tránsito en esta calle, sino que además aprovechamos para mejorar la luminaria y por tanto también mejoramos la seguridad de todo el entorno de la Plaza del Rocío. En definitiva, va a ser una inversión por encima de los 60.000 euros, que va a durar aproximadamente un mes y medio o dos meses, que va a permitir que justo después, ahora en el verano, justo a la vuelta, el tránsito que se produce de miles de familias entre los distintos centros educativos, y lo que es más importante de una parte a otra del Distrito Genil, de la zona de Cervantes, va a permitir que sea mucho más amable, mucho más accesible, y lo que es más importante, más segura también para los vecinos del entorno de la Plaza del Rocío. Estas no son las únicas iniciativas de mantenimiento que se están llevando a cabo en diversas calles del Distrito Genil, a petición nos aseguran de los vecinos. Lo que ha comentado toda la razón del mundo, por aquí pasa padres, niños, abuelos, vienen a disfrutar la plaza y hace falta arreglar esa calle. Y hacía falta, pensábamos que se les había olvidado al Ayuntamiento, es cierto, pero las cosas que se pillan en serio y se mantienen, pues vuelven a salir. O sea que es muy contento que detrás de estas vayan otras, eso sí, las luces de Alcalá de Henares, en fin, una serie de cosas que Ana y el alcalde lo tienen en mente. Las Concejalías de Igualdad y de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Granada y la Empresa Inagra han hecho entrega hoy de los diplomas de participación a 10 mujeres que han completado las actividades formativas teórico-prácticas establecidas dentro del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria con el objetivo de mejorar la empleabilidad del colectivo de mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja y que son atendidas desde el Centro de Información a la Mujer del Ayuntamiento de la Capital. Lo que estáis ofreciendo después de esta formación es un futuro laboral que al final es lo que dignifica y lo que hace dar un paso adelante después de haber sufrido mucho y de sentirse una mujer nueva, una mujer con muchas posibilidades, creerse a una misma que sí, voy a decir que sí con la cabeza, creerse a una misma y decir que soy capaz y que no necesito a nadie y que además soy valiente, que valiente ya lo era y antes cuando disteis el paso. Quiero daros las gracias porque además hoy vais a ser ejemplo. Habéis querido estar aquí no solo ya para reconoceros vuestra formación, para reconoceros ese paso al frente que habéis dado a pesar de las dificultades, sino que además os mostráis ahora a los granadinos y a las granadinas, sobre todo a quienes están pasando por una situación similar a la que vosotros habéis pasado y creo que esto va a ser también un empuje, una fuerza necesaria, obligatoria e importante para quien lo está pasando tan mal según qué contexto. La Escuela de Oficios, desarrollada entre el 9 y el 30 de junio, ha consistido en una formación en modalidad presencial con una duración de 20 horas teóricas y 32 horas prácticas en limpieza viaria y de contenedores, limpieza de pintadas, limpieza de hojas o manejo de las herramientas de trabajo, entre otras labores prácticas del servicio, con el objetivo de facilitarles el acceso a un trabajo eventual en la compañía. Colaborado en montar juntos esta Escuela de Oficios que al final lo que busca es fomentar la inserción laboral y yo creo que sin duda lo vamos a conseguir. Además de las gracias y de la emoción, que yo creo que es más que evidente en todos los que estamos aquí, pues es un tema de responsabilidad. Las empresas yo creo que tenemos que contribuir y tenemos que hacer este tipo de iniciativas para ayudar a las comunidades donde estamos presentes. Al final Inagra es una empresa que lleva muchos años aquí en Granada y tenemos que contribuir con nuestro granito de arena en estas pequeñas cosas que al final se notan en la vida de personas. No podemos volver atrás y cambiar el principio, pero podemos comenzar donde estamos y cambiar el final. Muchas gracias una vez más a todos los involucrados. Sin cada uno de vosotros esto no hubiese sido posible. Hoy tenemos esperanza y confiamos en vuestra buena voluntad. El Ayuntamiento de Granada, a través del V Plan Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres, tiene encomendada la atención integral y especializada a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia de género a través de diversas acciones entre las que se enmarca este convenio. El Ayuntamiento de Granada ha logrado reducir en 7,7 millones de euros su deuda municipal en 2021, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda. Ante estos datos, desde el equipo de gobierno se ha valorado positivamente y a través de una nota de prensa se han congratulado por ello. Gestión, esfuerzo, trabajo, responsabilidad, son los ingredientes básicos para que esto pase y para que se reduzca deuda. En una situación además difícil, porque estamos en una situación de crisis económica derivada de la pandemia y estos datos además son buenos para Granada, mientras que para otro ayuntamiento el dato es justamente al contrario. El ayuntamiento como Córdoba sube deuda cuando, por ejemplo, Granada está a la baja. Asimismo, la primera teniente de alcalde, Ana Muñoz, se ha referido a la bajada del periodo medio de pago. No solamente hemos rebajado deuda, sino que tenemos también la buena noticia y es que el periodo medio de pago sigue bajando. Estamos en 86 días y eso es un dato importante. Está claro que a Granada le sienta bien un equipo de gobierno y un alcalde solvente que están dando estabilidad, que están dando confianza y que ponen a Granada en el lugar que se merece. Ana Muñoz ha concluido señalando que esta es la de la recuperación económica, la senda que se debe continuar en el ayuntamiento de la capital. El Ayuntamiento de Granada consigue que la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía haya aceptado a través del Consejo Escolar Provincial que los municipios decidan uno de los días no lectivos previstos dentro del calendario escolar. El acuerdo ha permitido que el Consejo Escolar Municipal declare día no lectivo para el curso escolar 2022-2023 el viernes después de la festividad del Corpus Christi que el próximo año será 9 de junio. Se trata de un acuerdo adoptado por unanimidad en sesión celebrada en el Ayuntamiento de Granada el pasado 28 de junio. Así lo ha dado a conocer el portavoz del equipo de gobierno y concejal de educación en el Ayuntamiento de Granada, Jacobo Calvo, a través de una nota de prensa donde ha explicado que el acuerdo del Consejo Municipal Escolar se produce tras la exigencia realizada por parte del equipo de gobierno municipal ante la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía para que los municipios pudiesen determinar dentro del calendario escolar un día festivo. La aprobación por parte del Consejo Municipal Escolar se produjo una vez que tras petición realizada por el Ayuntamiento a la Junta se debatiese en el Consejo Provincial Escolar celebrado recientemente en la Delegación de Educación del Gobierno Autonómico en Granada en el que según declaraciones de Calvo los miembros del mismo se alinearon a favor de la exigencia del Ayuntamiento y secundaron la misma. En este sentido, Calvo Ramos ha recordado que el Gobierno Autonómico fue el responsable de que el pasado Corpus los niños y niñas de Granada tuviesen que ir a sus colegios e institutos el viernes después del Día Grande del Corpus una situación que ha provocado, según ha explicado, que desde el equipo de gobierno se remitiera una propuesta a la Delegación de Educación de la Junta pidiendo la posibilidad de que los ayuntamientos pudieran decidir sobre días no lectivos. Se ha referido también a que el acuerdo da respuesta a una demanda de las familias y de los propios centros educativos que han mantenido en todo momento su disconformidad e incredulidad por la decisión que adoptó la Junta de Andalucía en el curso académico que acaba de concluir. El Grupo Municipal de Unidas Podemos e Independientes ha denunciado que la empresa en bucesa dependiente del Ayuntamiento de la Ciudad de Granada lleva desde finales del año 2021 sin sacar a concurso el nuevo contrato de los trabajadores de vigilancia y seguridad de esta empresa. El concejal del partido, Francisco Puente Dura, asegura puesto en conocimiento la necesidad de la generación de estos pliegos que sigue en argumenta sin generar ningún nuevo contrato. Pero pasan los meses y los meses, los pliegos no están redactados, no se ha abierto el proceso de adjudicación del nuevo contrato y todo prevé que como mínimo hasta finales de año no habrá nuevo contrato si es que no pasa el 2022 sin haber sido adjudicado este servicio de vigilancia y seguridad en el cementerio de Granada. Esto genera varias consecuencias graves. La primera de ellas, la pérdida de empleo de quienes estaban trabajando para este contrato. Una docena de trabajadores y trabajadoras que tenían derecho a la subrogación de su contrato. Sin el proceso de adjudicación de este nuevo contrato, informa el Edil, Francisco Puente Dura, el servicio que ofrece esta empresa al cementerio de la ciudad de Granada, además de perjudicar a sus trabajadores, afecta a los ciudadanos y turistas que acuden a visitar y conocer el cementerio de San José. Lo que pretende el socio privado que gestiona el cementerio es que con no producirse el gasto de este contrato se engorde de forma ficticia y además afectando a un servicio esencial que tienen que recibir los ciudadanos y ciudadanas, pues se engorde la cuenta de resultados del socio privado. Con estas actuaciones, asegura Puente Dura se beneficia y atiende antes a los intereses de la empresa privada que a los intereses de sus trabajadores y ciudadanos. La plataforma ciudadana Defendamos la Vega otra vez está recogiendo firmas a través de Internet contra la idea de trasladar la estación de trenes de Granada ubicada en la avenida de Andaluces junto al centro de la capital granadina. Así, su manifiesto contra el traslado de la estación de tren a la Vega de Granada ha recogido hasta este fin de semana más de 1.900 firmas de apoyo en la plataforma Change.org. En el manifiesto, esta plataforma se refiere al debate abierto en el marco del proceso municipal de elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana sobre una propuesta que, según ha explicado, consiste en trasladar la actual estación de tren situada en el centro de la ciudad, reformada en el año 2019 con motivo de la llegada de la Vega a Granada y perfectamente integrada con el metro y demás medios de transporte públicos y todo el sistema de vías y demás infraestructuras necesarias para su funcionamiento a una amplia franja de terreno agrícola de la Vega. Esta franja prosigue, está situada de forma paralela a la circunvalación que es el actual límite urbano de la ciudad. También, y aunque no de forma tan explícita, se propone trasladar el actual ferial a una zona indeterminada de la Vega, agrega en referencia a los terrenos de Almanjallar, en el norte de la capital, donde se celebra la Feria del Corpus. Ante lo que suponen, sería un inaceptable e injustificable atentado contra la Vega de Granada, el día 23 de mayo se constituía en la simbólica huerta del Tamariz, la plataforma ciudadana formada inicialmente por más de un centenar de personas y colectivos de diversa índole. La Vega de Granada, como se expone en el manifiesto, es un espacio agrario milenario cuyos valores culturales, históricos, naturales, sociales, hidráulicos, económicos, alimentarios, paisajísticos, inmateriales y ambientales, como garante de un futuro sostenible, merecen, afirman, la máxima consideración, respeto y protección. Para la plataforma son valores indiscutibles sobre los que se había logrado alcanzar un acuerdo político y social con la firma del Pacto Local por la Vega de Granada, suscrito el 20 de mayo de 2015, precisamente en la huerta del Tamariz, por todas las fuerzas políticas y sindicales del momento, que con la materialización de esta propuesta serían, dicen, profundamente traicionados. El impacto de la elevada inflación y la creciente incertidumbre económica han frenado la recuperación laboral de Granada. El mes de junio, señalan desde la Confederación Granadina de Empresarios, ha sido un jarro de agua fría para el mercado del trabajo provincial después de dos meses de considerables descensos del desempleo. En junio, Granada ha sumado 257 nuevos parados hasta los 80.738. También ha visto caer la afiliación a la Seguridad Social un 0,15%, con 522 personas, rebajando la cifra total de ocupados hasta los 350.758. El comportamiento de los indicadores laborales del mes de junio no solo contrasta con la evolución nacional, donde el paro ha continuado bajando un 1,45% y la afiliación ha crecido un 0,57%, sino que también rompe con la tendencia habitual del mes de junio en Granada. Con la excepción de 2020, marcado todavía por las restricciones de actividad que impuso la pandemia, habría que remontarse hasta 2008 para encontrar un mes de junio negativo para el mercado de trabajo. La secretaria general de la Confederación Granadina de Empresarios, María Vera, ha señalado a este respecto que estamos atravesando una situación muy complicada que no solo afecta a los ciudadanos, sino también a las empresas. En este sentido, añade, la inflación está repercutiendo en la cuenta de resultados por una doble vía, los mayores costes que en muchos casos no se están trasladando a los precios finales y la caída de las ventas reales por la caída del consumo. Para María Vera, es esencial que las administraciones públicas adopten ya medidas para impulsar la actividad económica y limitar así el impacto de la inflación en la viabilidad de muchas empresas. Emergencias 112 Andalucía ha puesto en marcha un año más la campaña informativa en redes sociales con la etiqueta Stop Ahogados para evitar ahogamientos y accidentes en zonas de playa, piscinas y pantanos. De esta forma, Emergencias 112 Andalucía se suma a la iniciativa propuesta por la Real Federación Española de Socorrismo y Salvamento. Entre otras cuestiones, se recuerda la importancia de estar acompañado cuando disfrutemos del baño o al menos de que nuestros familiares o amigos sepan dónde estamos en todo momento. Se recomienda retrasar el baño si se ha comido o bebido en exceso, si nos encontramos fatigados o hemos realizado un esfuerzo físico desacostumbrado. Además, es importante que entremos despacio en el agua, mojándonos primero las muñecas y la nuca para evitar el contraste de temperaturas. Si estamos en la playa y no sabemos nadar o lo hacemos con dificultad, lo más adecuado para nuestra seguridad es no alejarnos de la orilla y elegir siempre zonas vigiladas. En todo momento, se debe respetar el color de la bandera que onde en la playa. Una vez en el mar, si nos arrastra la corriente, lo más importante es mantener la calma y nadar a su favor, sin oponer resistencia a la fuerza del agua. Lo haremos en paralelo a la orilla y una vez fuera de la corriente saldremos del agua lo antes posible. Si no podemos, haremos señales de auxilio para pedir ayuda al resto de bañistas y jamás haremos bromas en este sentido. Independientemente del lugar que hayamos elegido para refrescarnos, ya sea una playa, en una piscina o en algún pantano, evitaremos tirarnos de cabeza en lugares desconocidos o de poca visibilidad, ya que puede haber poca profundidad o tener un fondo rocoso. Otro de los consejos que ofrece el sistema de emergencias andaluz para evitar ahogamientos es salirnos del agua si nos encontramos mareados, sentimos vértigos, escalofríos o tenemos sensación de fatiga o malestar y picores en el vientre o en los brazos. Para proteger a los más pequeños de la casa de emergencias 112 Andalucía, recuerda que ningún flotador sustituye la vigilancia y cuidado de un adulto. Además, recuerda que es fundamental mantener una vigilancia activa hacia los más pequeños y estar siempre a una distancia próxima para poder actuar rápidamente en caso de emergencia. Para evitar caídas accidentales en las piscinas, se aconseja recoger los juguetes del agua una vez finalizado el juego para así evitar que los niños puedan caerse al intentar cogerlos. Emergencias 112 Andalucía gestionó un total de 21 incidencias relacionadas con rescates y salvamentos marítimos en zonas de playa y aguas interiores en Granada durante el pasado 2021. Entre los meses de enero y mayo de 2022, el Servicio de Emergencias Andaluz ha coordinado un total de 10 incidencias relacionadas con el rescate y salvamento en la provincia granadina. Y una propuesta cinematográfica para mañana martes en el Museo Cuevas del Sacromonte dentro del ciclo Cine al Fresquito, donde se podrá ver a partir de las 10 de la noche la película francesa Especiales, dirigida por Olivier Nacach y Eric Toledano. En el fin de 2019, Bruno y Malik son dos amigos que durante 20 años han vivido en un mundo diferente, el de los niños y adolescentes autistas. A cargo de dos organizaciones sin ánimo de lucro, forman a jóvenes para que sean cuidadores de casos extremos. De esta forma, crean una asociación excepcional fuera de los entornos tradicionales para unas personas extraordinarias. La película logró el premio del público en el Festival de San Sebastián. Las entradas para ver esta película cuestan 5 euros y se pueden comprar tanto en la web del Museo Cuevas del Sacromonte www.sacromontegranada.com como en el propio museo en la taquilla el mismo día de la proyección una hora antes. El mundo se divide en dos categorías. El Granada Cueva de Fútbol ha arrancado esta misma mañana en su ciudad deportiva el trabajo de pretemporada con los preceptivos reconocimientos médicos a los que han acudido todos los jugadores, toda la plantilla con contrato en vigor menos algunos que aún tienen algunos días de permiso como son Domingo Duarte o Zuni. También han acudido jugadores que durante esta temporada han estado cedidos en otros clubes como Antoñín, Adrián Marín, Adrián Buzque o Ricard Sánchez algunos de los cuales seguramente seguirán toda la temporada en el primer equipo de Aitor Caranca. Los que ya no están en el Granada son aquellos que han salido del club bien por haber terminado sus contratos o por haber sido traspasados casos de Machís Monchu, Gonalons y Arón Escandel que han recibido este último su relación contactual con el equipo rojo y blanco para ser ya jugador del Cartagena. El único futbolista en llegar por ahora es el centrocampista francés que ha venido precisamente del equipo departamental Jean Bodiger. Vamos a escuchar lo que dijo. Genial, encantado de estar aquí de caminar un poco por la ciudad deportiva de ver todo y con ganas de empezar. Sí, sí, todo bien me parece genial como lo he dicho antes y nada que es un buen lugar para poder trabajar todo junto y empezar a hacer la cosa bien. Sí, he cruzado uno pero si no no están aquí todavía van a llegar todo el lunes nos veremos todo el lunes he podido ver el cuerpo médico he podido ver algunas personas que trabajan aquí pero si no poco a poco el lunes ver a todos. Ya conocemos los horarios de las tres primeras jornadas de liga para la segunda división para la categoría en la que va a militar este año el Granada en la primera jornada el equipo rojilanco debutará el domingo 14 de agosto a las 7 y media de la tarde en Camp Mises el estadio de El Ibiza en esa primera jornada de liga una primera jornada que abrirá el viernes día 12 de agosto a las 9 de la noche con un levante huesca en la segunda jornada el 20 de agosto el equipo rojilanco debutará en los cármenes ante el Racing de Santander el sábado 20 de agosto a las 10 de la noche y en la tercera jornada que será el lunes 29 de agosto volverá a jugar en casa en los cármenes ante el Villarreal B el lunes 29 como digo a las 8 de la tarde noche también en el estadio rojo y blanco de los cármenes cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes medias y altas y de nubes bajas en el litoral con brumas y sin descartar nieblas nubosidad de evolución en el interior con chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas más probables e intensos en las sierras del noroeste calimas y temperaturas mínimas en ascenso máximas sin cambios en el interior y en descenso en el resto vientos variables flojos el ballet nacional de eslovenia ofreció el sábado su primera y extraordinaria actuación en el festival internacional de música y danza de granada considerado todo un referente a nivel europeo representó su cautivador montaje el corsario en versión coreográfica de jose carlos martínez en el imponente marco del teatro del generalife una historia de amor hadas y piratas en una gran puesta en escena de una de las prestigiosas compañías internacionales que se suben a la tabla de este icónico escenario cuyo ciclo de danza finalizará el 8 de julio con la compañía de patricia guerrero con el ballet nacional de eslovenia les dejamos por hoy buenas noches con la compañía ¡Gracias! ¡Gracias!